Guanajuato es de los estados que tiene más elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia. O sea, no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema, lo estamos enfrentando. Miren esto. Ocho mil y del Ejército tres mil ochocientos, doce mil sesenta y tres elementos. Me gustaría hasta poder probar de cuántos teníamos cuando estuvimos la vez pasada. Y estoy seguro que no teníamos esta cantidad, que se ha incrementado el número de elementos, al grado de que son más los elementos de las Fuerzas Armadas que las policías estatales y municipales. Entonces, sí estamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo, porque son dieciocho, instalaciones que ya tenemos, pero se tienen programadas 23 más para el año próximo y para el 2023.